Buenas tardes chicos, ahora vengo con la última y tercera partida de Omega Legend Si yo en el estado que estoy, estoy progresando, no puedes Vamos a ver ¿Verdad, papá? ¿Verdad confías en mí? ¿Eres mi hijo? Nunca te he respondido bien, nunca me he preocupado ni por ti ni por la empresa, esa es la verdad de las cosas ¿Verdad nunca he hecho nada para tener esta confianza? Ahora, ¿qué estás haciendo? Pero es que yo no... ¿Estás respondiéndote que te interésas en ti? No digas más, confía en ti, hoy, estoy haciendo lo que yo espero Ya no te voy a fallar Te lo prometo Oye, qué bien huele Bueno, tantos años de estar aquí solito en la cocina con Cobita, supongo Está extraño, no creo Bien, bueno, me puede quedar su liquidación Pero le prometí que si las cosas mejoraban le iba a llamar Cobita Cobita Cobita, ¿qué pasa? ¿que no me llevas un desayuno? Se dice que ya no está, mamá ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué me va a decir? Quiero un desayuno Yo se lo puedo preparar No, 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 a ver, mamá El estufo hay comida ¿Por qué no se sirve como lo estamos haciendo todos en esta casa? Vaya Ahora resulta que él ha servido un presparto de esta familia Mira, nada más Ustedes van a comer en la misma mesa que nosotros Ok, yo voy Voy con mi papá ¿En serio tienes que ser tan desagradable, mamá? Que tratas a las criadas como si fueran de la familia Cristina no es ninguna criada Date cuenta que sin ella estaríamos perdidos en esta casa No, que es el arte Muy bien ¿Y tú te vas a hacer cargo de mi papá? ¿Hace cuánto que no subes a ver? ¿Hace cuánto que fue la última vez que te dignaste a platicar con él? He estado muy ocupada y además Yo te estoy por esto, a ver ¿Crees que es fácil aparentar que todo está bien con mis amigas del club? Que mierda Debe venir, te vas a salir Ayer vendí la acción ¿Cómo pudiste? Lo hice porque no tenía que pagar A ver, a ver, tranquila No tenía que pagar las tarjetas Y si te interesa, lo próximo a vender son los coches No, no puedes hacer esto ¿Cómo creer? Lo hice Así que mejor cambia tu forma de vivir Que si no, no sé qué vas a hacer Hoy paqué tu deudas Pero ya no más Pero ya no más Ya tengo una charla Me da de la gana dejar de bebejearte No tienes idea por lo que estoy pasando Y ahora por lo que me cuentas Dame mis tarjetas ¡Las necesito para entrar al casino! ¡Los me dedico! Eso es inútil Octavio Siempre lo has sido Octavio ¡Los mamías! Octavio ¡Los mamías! ¿Qué le doy a ti? ¡Los mamías! ¡Estoy hablando! ¿Qué te crees que eres para manejar mi vida en tono? Es que tú no te puedes hacer cargo de ella. Eres un inútil. Ni siquiera pudiste con la preparatoria. Tengo que llevar. Tuviste que buscar a los maestros para pasar las materias, ¿no? No, 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 ya, cállate. ¿Y ahora pretende ser el icono responsable que se hace cargo de todo? ¡Devuélveme mis tarjetas! ¡Tú no eres nadie para tomar las decisiones por mí! ¡Dame mis tarjetas! ¿Escuchaste todo lo que me dijiste? Sí, pero yo creo que hasta los vecinos escucharon. ¿Y papá? No, ¿qué es por eso que se están haciendo? Si tienes razón. Si tu mamá tiene razón, Chris. No, ¿cómo no tiene razón? Esta es una de las que está pidiendo, con más de las que se desconecta, que se está bajando, todo va bajando. No, ¿cuál es mi amor? ¿Por qué es mi mamá? ¿Te llamé conmigo? ¿Te llamé conmigo bien? Tú no me decís en mi mamá. Pero de verdad, te lo hiciste conmigo. Dígame conmigo con tu papá. ¿Usted no crees que dirían como... extraño, totalmente? ¿Qué es razón? Parece mentira que siento conocida a mi papá. ¿O y conocí a él? ¿Esta mujer? No estoy feliz. Ay, ya me tiró mucho demasiado. No creo que... No te tiró bastante. Gracias por tus palabras. Pero la verdad, la estoy... Ya me voy, no quiero llegar tarde. No, no. Por lo menos, lavas los platos. Pensé que te sentías de la dueña de la casa. Sirve el café. Lo tomo con leche y cruzado con leche. ¿Por qué no se lo siguió usted, señora? La cafetera ya está puesta. Gracias. ¿Así? ¿Qué? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de detectarlo Encontrémoslo y acabemos con él Me siento culpable por dejar que Chabas enfrente a Tracy No te preocupes, tal vez está tratando de conocerse ahora Needs some triage Si, sí, sí. Lo que hay es que hay que contar con él Pero sobre todo esto es uno de las que se tratan de ver Incluso, mi significado, en cuanto a la primera resistencia Encuna es un poco más Cualquier lo que está pasando Y me encantado LV, mecanía de lo que está pasando Lo que está pasando No vale la pena ahora, ¿lo entiendes? Si, entiendo ¡Es todo de saco! No lo sueles A eso le llamo el tiro y el tiro ¿Estamos listo para aplicar, señor Diego? ¿Alguien llamó a un doctor? ¿Alguien llamó a un doctor? ¿Alguien llamó a un doctor,总? ¿Alguien llamó a un doctor? 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 ¿Aguien llamó a un doctor? ¿Alguien llamó a un doctor? ¡Gracias! 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 ¡Concluso 555, el defecto antiguo China! ¡Uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos! ¡Su sentencia sobre el deber, la enseñanza y el amor filial! ¡Somos juntos a mezclar en la civilización asiática! ¡Ruscianes, toda esa gente de la historia! ¡No se cerraría y tiraría la llave! ¡Madre, como yo digo, ella actúa como si no fuera sin pasar! ¡Vamos a llevar! ¡Después solamente por fin del libro! ¡Guau! ¡Estamos en la China Siwa! ¡Con el río Yangtze, la muralla china, el bubú! ¡Ya! 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 Bien, miren, si ese no es el famoso y sabido de Confucio, vaya a ser más inteligente de todo, la tinta. Hola, ¿qué es lo que tiene el mundo? Ah, ¿quién te? ¿Qué le he comprado? No, gracias, todo culo, te amo. Eh, ¿qué el problema? Confucio se mete al mucho al mundo, sobre esta dificultad y al final, pero nadie compran libros de Confucio. Ay, ay, ¿qué es lo que haces? Pues es que era más cerca, también pesado, ¿no? No, no, por favor, Confucio le dé el alivio, después con plan. ¿Qué es lo que es? Capítulo 1. Necesario. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, y vivir al final como un obisario. Sí, ¿qué opinas? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Muy bien, ¿cuál fue la duda? Solo que aquel que nada sabe, nada dura. Hmm, correcto. Muy bien, gracias por la historia. Muchas gracias, Dígito, hasta el momento. Pues parece que encontramos el problema. Claro que son enormes. Aquel que nada sabe, nada dura. ¿Qué significa eso? Un momento, hablaba de mí. Ay, ya, ya, Dígito, adicionales con menos parados que ese. Oye, yo sé cosas, algunas de ahí. No, no hablaba de mí. Si pudiéramos lograr que Compucia transformar en sus gruesos libros en frases cortas, captaríamos la información de la gente. Creo que empiezo a dudar. Significa que no sé nada. Ese tipo me insultó. Hablaré con él. No, yo me haré cargo. ¿Seguro? Le enseñaré frases cortas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! No golpea ¿Qué golpeo? ¿Qué golpeo? Parece que ahora sí salen sus palabras, ¿no, señor Confuchio? Sí, gracias a ti y a monstruo, libre de los niños de Confuchio salir como pan caliente. Bien, eso demuestra que aquel a que escribe libros a que tenga cuidado. No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias, Daddy! ¡Gracias! ¡Gracias, Daddy! ¡Gracias!